RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 2 minutos, continuamos con más noticias y vamos a hablar de tránsito aquí la situación en materia de señalización también que mucha gente se hace de la vista gorda no acatamos las señalizaciones de tránsito en Quildo nos metemos por donde queremos, andamos por donde queremos si ese semáforo está en rojo, nos pasamos el semáforo en rojo en fin, cantidad de situaciones que no se sabe o no sabe la gente de movilidad en fin, qué va a hacer, qué pueden hacer con esta situación por lo menos aquí, ese cruce que hicieron ahí los señores si vio el cruce que hicieron a la derecha prohibido, el cruce antes de entrar aquí pero bueno estamos hablando de la calle 27 hemos recibido la información, Rafa, que en esta esquina del barrio El Silencio, la cantidad de asignantes que hay esta señalización, mira la gente viene en este sentido, como viene de la 27, no sé el señor que muestra allí la gente sigue derecho para el silencio claro, uno voltea por ahí y está mal puesta esa señalización entonces no sé si esté mal puesta porque mire, pero los que vienen sobre esa vía todos esos van a seguir derecho personalmente siempre lo hago así yo también esos allí irían en contravía sí señor, ahí se iría en contravía pero entonces creería yo creería yo que ahí ya la señal está mal puesta hay que hacer nuevamente y mire lo que van saliendo o sea esta esquina se ha vuelto súper peligrosa yo no sabría decir si es mire, inclusive accidenta allí en este momento no sabría si es que la señalización está mal puesta o es que falta pedagogía porque en la esquina hay un semáforo, ¿no? claro, en la 27 con, mire en la 26 con novena 26 con novena hay un semáforo pero en la 27 en la 27 con 27 con séptima está el semáforo que viene de allá para acá está el semáforo que viene de allá para acá el semáforo, este semáforo por lo menos este semáforo este semáforo que va que va allá para acá el semáforo y ahí la gente debe seguir derecho supuestamente aquí la gente ya va derecho y cuando llega esa esquina entonces tendría que voltear hacia la derecha o hacia la izquierda porque no puede seguir derecho porque está la flecha hacia acá exactamente entonces si usted va si usted va para el silencio ahí le tocaría hacer qué ahí le toca que pues bajar hasta la 29 porque supuestamente en la 28 la gente baja por ahí yo siempre bajo por la 28 y si va para las margaritas exactamente esa es la vía que lo lleva para usted poder entrar y coger fácilmente la margarita porque no puede coger por la novena a coger la 26 porque hay un semáforo y es prohibido cruzar a la izquierda correcto ahí está el intrín en este punto y exactamente allí donde está mostrando la imagen allí confluyen todas esas carreras y calles lo importante sería realizar un nuevo estudio porque es que la forma como están dirigiendo el tráfico en ese sector es lo que inicialmente se creería está generando los accidentes más allá de la creencia que se tiene por parte de la gente de que esa calle pues funciona en el sentido por el que había sido venido viniendo porque se había venido utilizando o sea allí lo que se debe hacer es un estudio evaluar la situación y reseñalizar si es preciso cambiarle el sentido a algunas calles carreras que confluyen allí si señor mire la situación que tenemos de los habitantes del sector Juan Gabriel Rafa es que en el día se presentan más de 5 o 6 asientos en esa esquina si señor me veo como inquieto usted no 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 me déjenme un pantallazo un poco distraído aquí nos tiene un planero me déjenme una cosa ahí muéstrame al planero a ver si me tiene distraído yo bueno ahí está Pedro señor bonita no te amo ustedes ¿será que lo dejan almorzar en la casa hoy? ¿no sabes de dónde viene siquiera? claro ¿ya? ¿va a mirar el remitente o ya? si ya claro tu mamá esposa ah bueno voy a almorzar voy a almorzar tranquilo voy a almorzar tranquilo si señor estamos aquí reivindicando Rafa pero tenemos ¿quién ha hablado? Francisco hemos tenido la oportunidad con los buenos días para todos y cada uno de los compañeros y las personas que nos ven con el director de la oficina de tránsito municipal el señor Johnfer Palacios también tuvimos la oportunidad de conversar con un vecino del sector Stewart Palacios que también tuvimos la oportunidad de que nos manifestara lo que sucedía casualmente en el momento que nos dirigíamos ya a retirarnos del lugar se accidenta esta niña que se encuentra con esa motocicleta por un balón que sale despedido desde las canchas del colegio Carrasquilla de la cancha posterior llamado que también hace la comunidad para que por favor cierren esta cancha para que tenga las respectivas mallas porque hace ya más de dos años no hay mallas adecuadas y las que están realmente se han convertido en un peligro para los transeúntes de ese andén conocí hace ya sí creo que más de un año un accidente en estas mismas condiciones un balón que sale de la cancha del Carrasquilla y le pegan la cabeza a alguien que va manejando una moto lo desestabiliza totalmente cae al suelo muy regalados cae al suelo y hombre regala la mesa señor cae al suelo y hasta donde tenía conocimiento por el momento estuvo muy grave la persona la verdad que le perdí el rastro pero no sé no sé que pudo haber pasado pero si el llamado hombre aquí esta cancha que la utiliza mucha gente y que ahí concluye también mucha gente a ver los partidos los vacacionales y todo esto debería hacerse una inversión y después iba a cerrar esto porque puede terminar cobrando vidas es necesario es urgente claro que sí es que eso tenía eso en mallado pero sabe que no sé quién tiene la fuerza de su hermano aquí que cogen la ruga de la valla la ruga de los tubos y dan a todos eso hay que hacerlo prontamente hay que hacerlo prontamente eso hay que hacerlo prontamente para poder poder solucionar problemas y que no se presenten esos hechos escuchemos entonces lo que ha dicho la persona con la que hablaron el señor Estígua si buenos días precisamente la alcaldía de Quibdó está adelantando la campaña soy Quibdó soy movilidad que buscamos con esto concientizar a toda la ciudadanía quibdoseña a que por favor utilice las bahías que están disponibles para parquear los vehículos y los parqueaderos bien sean públicos o privados la intención es de que mantengamos las vías despejadas el decreto 253 establece que hay unas carreras en las cuales no se pueden parquear vehículos como es la carrera primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta desde la calle 20 hasta la 31 entonces invitamos a la comunidad Quibdoseña a que por favor seamos buenos ciudadanos para conquistar utilizando los parqueados y bahías existentes en la ciudad de Quibdose de hecho si ella apuntaba a mi siguiente pregunta hemos estado escuchando algunos comentarios de los transeúntes que han estado participando de esta campaña y que manifiestan precisamente eso que sobre la carrera primera y sobre todo sobre la carrera segunda frente a la alcaldía municipal de Quibdose encuentran muchos parqueos de motocicletas y de vehículos como se va a hacer para el control de este tipo de vehículos bueno la idea es primero la alcaldía tiene proyectado realizar ejecutar 800 metros lineales de bahías invitar a la gente a que por favor utilicemos las bahías que hay las existentes que hay sabemos que son pocas pero las bahías son parqueaderos transitorios nosotros no podemos no podemos dejar una moto o un carro parqueado cuatro horas en una bahía entonces la idea es que seamos buenos ciudadanos con Quibdose como somos buenos ciudadanos con Quibdose vengo hago la diligencia dejo mi moto mi carro parqueado en la bahía digo usted cinco minuticos que me duró la diligencia y salí si me voy a demorar entonces utilizar los parqueaderos que hay porque la verdad es que en Quibdose hay parqueaderos suficientes para que la gente los utilice sino que invitamos que por favor la ciudadanía insistimos sean buenos ciudadanos para con la ciudad de Quibdose Secretario una de las situaciones más complejas del municipio de Quibdose realmente es la parte de movilidad vemos que hay una gran cantidad de vehículos sobre todo lo que tiene que ver con motocicletas hay un incremento bastante grande también en los últimos años de vehículos de cuatro llantas como son los carros pero también se vienen presentando situaciones como que fue que se empezaron a implementar los semáforos para mejorar la movilidad y hace pocos días conocimos que se han empezado a cambiar ciertos flujos de vehículos es decir sobre la carrera novena con calle 27 había un flujo que permitía que la persona avanzara hacia la carrera décima y han conseguido nuevamente una señalización que les hace un contraflujo ¿por qué este sentido? no nosotros precisamente tenemos establecido la circulación no es que se hayan cambiado los sentidos no en concreto en la carrera octava la carrera octava es de un solo sentido desde la 26 hacia la 25 a bajando es decir de la 26 se puede bajar para salir a la 27 a la séptima más no se puede hacer no se puede circular de la séptima coger la 25 a para bajar a la 26 porque sería en contravía nosotros ya tenemos claro y vamos a demarcar y a señalizar esas vías igual lo ocurre con la décima la 29 la décima la 29 la 28 y la 27 vamos a demarcar y señalizar esas vías para que para que el conductor tenga claro cuál cómo puede movilizarse en sus vehículos sin ningún tipo de dificultad de hecho esas son las calles o las carreras en las cuales estaría presentando la dificultad específicamente en la 27 porque ellos demuestran que hay una señalización que demarca que sobre si la persona viniera sobre la décima tendría que bajar por la 27 pero no podría subir por la 27 cuando si se viene por la 27 por toda la 27 por los lados de la cárcel llegaría solamente hasta la carrera novena no 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 la 27 sube hasta la décima hasta la décima lo que pasa como te digo es problema de demarcación y señalización y ya nosotros tenemos diagnosticado eso y eso lo vamos a hacer en el transcurso de este mes con la ayuda de Dios secretario que llamado entonces a hacer a la comunidad en el tema de movilidad por favor que seamos buenos ciudadanos para conquistar respetemos las señales de tránsito los semáforos que son una herramienta muy importante para que la ciudadanía se proteja y proteja a los demás y los invitamos no nos cansamos en decir en decirle a la comunidad de que por favor seamos buenos ciudadanos para conquistar ejerciendo un buen comportamiento en las vías por una mala información de la señalización la gente tiene una condición de que este la vía es consentido hacia la margarita y esa señalización está mala está mal ubicada y por causa de esa señalización mal ubicada ha habido muchos accidentes en esta esquina de la 27 con novena no manifestaba usted que había sido testigo de diferentes accidentes en la última semana aproximadamente cuántos accidentes ha sido testigo usted en la última semana en esta semana que ha transcurrido ha habido como menos 4 o 5 accidentes aquí en esta esquina por causa de esa mala información de esa señalización la alcaldía municipal de Quibdó o alguna de las entes correspondientes a la parte de movilidad se ha hecho presente para verificar la situación y empezar a darle solución a la misma hasta el momento no lo han hecho yo no he visto a ningún ente de la alcaldía por aquí estando pendiente de esas señalizaciones ni de ninguna otra porque no es esa sola hay varias aquí mismo en el barrio como habitante del barrio de silencio del municipio de Quibdó que ha llamado a hacer a la alcaldía municipal y a la policía de tránsito hacemos el llamado que necesitamos que solucionen rápido la modificación de esa señalización para evitar más esos accidentes no hace 3 días una muchacha le fracturó la pierna por causa de esa misma señalización estamos esperando que nos solucionen rápido porque están esperando a que muera alguien para ahora sí venir a cambiarla rtv noticias ahora la radio se toma la televisión rtv noticias ahí estaba pues la situación vamos a ver si los señores del tránsito y transporte organizan la señalización flores ese es muy bonito al lado de esas flores adornado y aromatizado muy bien muy bien si señor mire permítame le leo uno de los tantos saludos que le manda el señor Rafael muy especialmente al amigo Rafa Galeano en su día que el rey de reyes continúe regalándole bendiciones y que siga siendo esa persona noble sincera y buen amigo un fuerte abrazo hoy día de su cumpleaños entonces un saludo que le manda y felicitaciones del compañero Edu Bar Arán Arán muchísimas gracias Eduar por ese ese mensaje y también a cada una de las personas que han escrito a través del fake y de whatsapp y he enviado mensajes de felicitaciones y agradecerle a a doña Julia por este detalle de bombas y desayuno flores está bonito me ve bien ahí el adorno claro está bonito no si señor buen adorno buen adorno ahí lo ponemos en la mesa en la mesita del centro aquí del canal RTB para que adorne en parte el buen detalle pero bueno continuamos 8 de la mañana 18 minutos de otro lado hay que decir hemos hablado el día viernes en reunión que se realizó con el comité de paro cívico con el señor gobernador que se realizó